Pero no se confunda que no está tratando con un simple vago Puedo ser muy humilde pero mi respeto se lo he demostrado Debajo del sombrero hay un hombre llanero Que con lo sin dinero es solo un caballero Debajo del sombrero hay un hombre llanero Que con lo sin dinero respeta al mundo entero Y la verdad es que no está tratando con un simple vago